resulta que he estado viendo un vídeo de la youtuber de maría que es la youtuber pretia no le que os dejaré su canal enlazado abajo en la cajita de información de recetas fáciles y sanas y la he estado viendo hacer unos garbanzos como snack como frutos secos que los hacía con garbanzos de en seco de paquete a remojo toda la noche y luego les ponía las especias que más le gustaban y un poquitito de aceite y lo hacía en el horno entonces he dicho eso tengo que probarlo yo con lo cual bueno yo no tenía en casa garbanzos de paquete los tenía de bote ella dice que de bote no valía pero luego una suscriptora en comentarios le puso que ella los hacía de bote así que yo para la primera vez los voy a probar de bote y luego se lo he contado a mi pareja por teléfono y me ha dicho pues mi tía los hace pero en la sartén no en el horno digo pues voy a probar los dos digo voy a probarlos en la sartén tengo estos en la sartén y tengo estos en el horno el calor y entonces en el horno ponía ella ponía máxima potencia que yo nunca he entendido que es máxima potencia le he puesto 200 grados unos 10 15 minutos y lo que le he puesto de especias por probar la primera vez es por cada bote de garbanzos que en cada bote de garbanzos le he echado una cucharada de aceite como he hecho dos botes de garbanzos le he puesto dos cucharadas de aceite y les he puesto las especias de la abuela esas del tiger que os mostré y nada a ver qué tal a ver cuáles salen mejor si los de la sartén no los del horno bueno ya están aquí estos son los de la sartén y estos son los del horno que tengo que decir que los de la sartén están más blandos y los del horno están más crujientes no sé si es por haberlo hecho con garbanzos de bote que por cierto escurrir bien el caldo del bote y todo antes de echarlos a la sartén o al horno teo eres un cotilla y entonces que estaba diciendo sí que también tengo que probarlos con garbanzos en seco para ver qué tal salen pero bueno oye mira un snack que le calculo unas 100 calorías por 100 gramos y hoy viene fenomenal porque es saludable no tiene grasas las calorías que tiene bueno no tiene gracias ni aditivos ni nada y las calorías que tiene no son calorías vacías ni calorías basura son buenas calorías buen alimento acabo de llegar a la playa con unas amigas digo voy a grabarme ahora antes de mojarme todos los pelos y salir con la pinta de todos los pelos mojados y ha sido una tarde estupenda y nos hemos puesto además al ladito de un chiringuito que igual no sé si se ve luego nos tomaremos algo mira hielo azúcar moreno brugal y hierbabuena sabéis lo que de que son estos ingredientes verdad si lo sabéis o no lo sabéis mojito no es postureo es mentira yo aparte de que lleva un montón de calorías no me gusta el alcohol ya lo sabéis que no me gusta el sabor del alcohol toma así que yo he traído y he traído lo mío coca-cola cero no necesito alcohol yo para divertirme ni para pasármelo bien y para hacer el loco que he hecho los snacks de garbanzos con especias una de las amigas elena porque estás a la sombra porque no te da un poco el sol ella está y está y estoy hablando de ti estoy hablando de ti te estoy poniendo a parís y claro digo porque que estás muy blanca que te dé el sol y vosotros y vosotras que me conocéis ya sabéis lo que le he respondido verdad que lo sabéis aquí cáncer de piel y arrugas y ya estoy guapa que positiva que ya estoy guapa así sólo estaría morena no estaría más guapa se nos ha acercado un chico italiano y nos ha dicho en italiano medio español lo podéis guardar me podéis guardar los dineros y las cosas que me voy a bañar y le hemos guardado las cosas y luego cuando ha salido de bañar nos ha dado las gracias pues aquí las chicas le han hecho un mojito y yo le he dado la merienda le he dado garbanzos de horno chao italiano chao se va el italiano y entonces es que era un bebé a ver a mí mayores que podía tener que podía tener veintitantos y le ando al mojito y yo le he dado la merienda y le dice que son digo garbanzos y pone así cara digo espérate que sacó el google traductor y ha sacado el google traductor y resulta que se dice chechi chechi como te parece chechi los garbanzos chechi al forno me he venido a campello al paseo marítimo que es muy bonito aquí al lado del mar porque hay muchas tiendas y me iba a comprar un vestido ibizenco para la fiesta de la comunidad que es este fin de semana que el sábado hacen fiesta ibizenca pero está cerrada la tienda bueno no está cerrada la han cambiado ahora es una tienda de accesorios de todo y hace cuatro años que ya no está así que nada me tendré que conformar con lo que me presten por ahí estoy aquí en un hospital porque me toca hacerme mi primera mamografía de mi vida qué bonito cumplir los 40 y ale mamografía planazo llego a casa desde las nueve de la mañana que me fui son casi las cuatro de la tarde con un calor con una todo y este ni se mueve o sea ni me recibe ten un perro para que ni te reciba que estás en siesta anda que saludas o chi qué qué pasa contigo ay dios mío mirad lo que me acaban de dejar en la nevira un brazo de gitana es que mañana sábado en la fiesta van a celebrar el cumpleaños de una vecina y han venido a dejarme en mí de ver el brazo de gitano hay 24 horas aquí en mi casa este brazo de gitano espero que no me llames en tu callao no me digan nada yo no quiero saber nada de ti no existes no estás aquí quien te ha visto yo no bueno es viernes el primer día de las fiestas de la urbanización y os enseño mi outfit que es simplemente una camiseta roja y los shorts y ya está porque para qué más no hace falta más que voy a bajar abajo ahí abajo no me voy a mover bueno y aquí mi cena para el primer día de las fiestas que me bajo abajo el hummus este que venden en mercadona con las galletitas de postre piña y me bajo tres coca colas y luego ya abajo en la mesa os enseñaré lo que se han bajado los demás los de mi mesa claro no los de todas las mesas bueno aquí tenéis el outfit de hoy de la fiesta ibicenca que me ha dejado la ropa mi madre porque no encontré nada una camiseta y una falda y hasta los pies y ya que voy a darlo todo y también hoy hasta las 3 de la mañana hoy voy a cantar de la música y mi cena de hoy que me voy a bajar abajo ensalada light del mercadona que lleva fiambre de pavo queso cereales de trigo uvas pasas pipas de calabaza la piña y la coca cola cero y ahora os pondré lo que hay por ahí abajo suculento y ahora os pondré lo que hay por ahí Como por el copyright no os puedo poner la música, os la canto. Las 4 de la mañana, mañana a trabajar. Mañana domingo no creo que baje, eh. Mañana llegaré a casa, sacaría al perro a las 10 de la noche y a la camita, porque es que estoy reventada, reventada. Estamos a domingo, son las 11 menos cuarto de la noche y acabo de llegar de trabajar y he sacado al perro y ahora estoy tirada en el sofá. Todavía hay hoy un poco de fiesta abajo, aunque hay muy poca gente, poquitas mesas y tal. Y ahora mismo no hay ni música, pero es que yo estoy muerta matada porque es que he dormido 3 horas. Y os quería contar que estoy en mi segundo momento de ansiedad, estos 17 días que llevo sola. Y ha sido a raíz, esto es que está subiendo el perro, esta sombra. Y ha sido a raíz de haber estado en el trabajo con el compañero que me invitó a comer un poco de tarta. Que os lo puse en las tentaciones de... En teoría lo tenéis que ver la semana... En el vídeo de la semana pasada, de lo que será la semana pasada. Que será el de la analítica de sangre. Si no lo cambio, para mí es el viernes que viene, pondré el de la analítica de sangre. Si no cambio la programación, que a veces tengo planeado un vídeo y luego hago otro. Pero bueno, en teoría el viernes que viene quiero poner la tercera analítica de sangre. Y ahí veréis en las tentaciones de la semana que un compañero me ha invitado a un trozo de tarta esta tarde. Bueno, a un poco de su trozo. Y entonces lo que ha ocurrido es que eso me ha activado y estoy con ansiedad. Y he estado pensando allí en el trabajo, cuando salga me voy a ir al McDonald's. Tengo de camino también un turco. O aquí en el bar de abajo digo, va, no tengo ni que parar. Me llego a casa y en el bar de abajo, que estará abierto aún, he bebido, porque tienen hamburguesas, tienen tapas, tienen bocadillos buenísimos. Y yo, ay Dios, que ya estoy con ansiedad. Y he estado que sí, que no, que sí, que no. Luego al salir a las 10 venía con el coche y he dicho, ah, pues tampoco tengo tanta hora. Se me ha pasado un poco, pero qué va. Ha sido llegar aquí. He cogido el perro. Y para sacarlo. Y he visto el ambientillo que hay por ahí abajo todavía, un poco de fiesta. Y otra vez, ay, un bocadillo, una hamburguesa, un tal... Ufff... Y nada, me he subido. Y aquí estoy tirada en el sofá descansando. Y no me he comprado nada. Pero estoy con eso, con mucha ansiedad y luchando contra ella. ¿Qué vamos a hacer? En 17 días la segunda vez, pues bueno, tampoco es tanto. Que por cierto, este es el tercer fin de semana que estoy sola. Y es que los tres he salido de fiesta. Y he dicho, para el fin de semana que viene, que será el cuarto, no tengo plan, de momento. Y he dicho, no voy a buscar plan. Si sale, sale. Pero yo, por lo menos yo, no voy a buscar plan. Porque es que, o sea, ya está bien, ¿no? Ya está bien un fin de semana en casita. A ver si tengo más tranquilidad esta semana. Y no tanta actividad. Sabía yo que iba a pasar algo. Que no me puedo duchar. Que tiene que ser con agua fría. Mirad. Enciendo el grifo. Y esto no arranca. Y cuando arranca pone error. ¿Qué será? Vamos a cerrar el grifo. ¿Qué será? Serán las pilas. Están ahí abajo. Ahí abajo. Serán las pilas. ¡Jolí! Que no me quiero duchar con agua fría. Que me va a dar un crujío en la espalda. Pues me duché con agua fría. Rápido, ¿eh? Yo solo voy a dar dos pasadas de champú y me he dado una. Y ni mascarilla, ni suavizante, ni nada. Corre, corre. ¡Ay! Bueno, hoy ya estoy ducha. Mañana me acercaré a la tienda a comprar pilas. A ver si es la pila. Pero vamos, pilas que duran. No sé si duran dos, tres años o más. Y se tienen que acabar cuando estoy sola en casa. ¿Qué vamos a hacer? Esperando que sean las pilas, claro. Y que no sea otra cosa. Acabo de llegar a casa. Son las doce y media de la noche. Vengo de cenar con unos amigos y como estoy sin coche, pues una de las amigas me ha traído hasta aquí. Y hemos estado hablando de lo del tema de estar sola. Porque ya la semana que viene vuelve mi pareja. Y ya pues he aprovechado, porque he estado comentando a ella, pues el tema de la conclusión de este tiempo sola. Que quería comentároslo como conclusión final. Es como le he dicho a ella. Está el extremo que dijo aquella conocida mía que os conté al principio. De que, ¡ay! Estás sola. ¿Qué va a ser de ti? No te encontrarás. ¿Qué vas a hacer? Está el extremo de, no puedo vivir sin ti. Que no creo que sea bueno ni positivo. Y el extremo contrario de, estoy tan a gusto y tan bien sola, que no quiero ni que vuelvas a casa. Estos son los extremos que no son buenos ni son positivos. Entonces, positivos para la pareja, claro. Si uno quiere estar sola y vivir solo, estupendo y maravilloso. Entonces, yo creo que me he dado cuenta que estoy como en el término medio. Porque estos días se me han pasado volando. No he parado. Me lo he pasado fenomenal. He estado muy a gusto y muy feliz. Y con él también estoy muy a gusto y muy feliz. Entonces, he podido ver que sola estoy bien. Y que acompañada también estoy bien. Y que luego, una vez que estás bien de las dos maneras, pues lo ideal es elegir lo que más te apetece. Y la verdad que un poquito de menos ya sí que le estoy echando y ya tengo ganas de que esté aquí. ¿Veis la lámpara esa? Esa lámpara de ahí. Porque por las tormentas he estado con miedo de si se iba la luz. Y me la he sacado y la puse a cargar. Ahí por si tengo que... Y lo peor, si se va la luz. Me quedo sin vegas y no tengo internet. Pero no, no se fue la luz. Nada, quería contaros porque acabo de subir de comer de abajo del bar. Y me dice una vecina. Una vecina de estas. Una mujer mayor que es un poco cotilla y me tomen todo. Y de estas que se pica por cualquier cosa. Todo le ofende. Y me dice... ¿Qué? ¿Cómo estás sola? ¿Cómo te va? Y digo... Pues muy bien. Igual de bien que acompañada. ¡Uy, qué has dicho! ¡Va, va, va! No me digas eso, no me digas eso. Y yo... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues porque no se está bien sola. Yo no me gusta estar sola y no se está bien sola. Pues no estarás tú, mujer. Somos personas distintas, ¿sabes? Y podemos tener opiniones distintas. Esta vecina me vino otra vez... Otra, que son amigas. Y la otra vecina y yo tenemos relación. Y viene a casa de vez en cuando. Pues la primera vecina le dijo a la segunda vecina... Que me mirara cómo tenía la casa puesta. Si la tenía limpia. Y que cómo... Y que si limpiaba. Y que si tenía... Y yo... Pero... Pero... Digo, dile que se venga ella. Si quiere ver si tengo la casa limpia y cómo la tengo puesta. Que venga ella, hombre. Que yo tengo problema cuando voy a mis camas sin hacer. Madre mía, la cama sin hacer. Ya verás. Y luego también la semana pasada una conocida me dijo que... Que si no me aburría en casa. No se refería ahora por estar sola. Se refería porque trabajo solamente los fines de semana. Que trabajo en realidad, trabajo media jornada. Y tengo la suerte... Yo preferiría tener jornada completa y un sueldo de jornada completa. Pero como es lo que hay de momento, media jornada. Pues bueno, dentro de lo malo de que tengo media jornada. Por lo menos en dos días lo tengo hecho. Y luego tengo cinco días para mí. Porque sé que mucha gente trabaja media jornada. Y tiene que estar pringado cinco días de lunes a viernes. O incluso a veces sábados. Entonces dentro de lo malo de la media jornada. Pues mira, dos días en dos días termino. Y tengo cinco días para mí. Que si no me aburría. Cinco días en casa. Y yo, pero bueno. Si no me da la vida. Es que hay tiempo de aburrirse. Pero ya no hablo de salir por ahí. O de quedar con gente. Salir y entrar. Sino en casa. Sin salir. Es que hay tiempo de aburrirse. Yo soy una persona muy inquieta. Con muchas inquietudes. Me encanta leer. Me encanta aprender. Es que no me da la vida. No me da la vida. Solo para los libros que hay. O sea, para los libros que hay. Podría morir de vieja. Y no me da la vida. Pero claro. Hay que ser una persona con inquietudes. Y con ganas de saber y de conocer. Me gustaría hacer muchísimas más cosas. Y no tengo tiempo. Bueno. Ya tengo aquí las pilas del calentador. Que a ver si son las pilas. Que me parece a mí que no van a ser las pilas. Pero ya veremos a ver. Vamos a hacer la prueba del algodón. Como podéis ver, todavía no he fregado. Voy a ver. A ver. Oh, Dios mío. Eran las pilas. Me voy a duchar con agua caliente. Yupi. ¿Sabéis lo que ha pasado? Os enseño. Mirad. Ya veréis. He puesto las pilas viejas. Y mirad. Con las pilas viejas también va. Otra sospecha era que podía ser del tormentón que hubo. Que cayó agua. Que se mojó y tal. Y he dicho. Va a ser el agua que cayó. Así que he puesto las pilas viejas. Y va. Con lo cual. Nada. Tengo pilas de repuesto. Ya está. 6 euros. 6 euros. ¿Estamos locos? Os quería comentar también. Esta semana he estado hablando con una amiga. Respecto de lo de la soledad y la autoestima. Que ella hace un tiempo que se ha ido a vivir sola. Y entonces yo le dije. Pues le comenté lo de este mes. Que estoy haciendo todo esto. Y quería hablar eso. Que la soledad. El aprender a vivir solo. Da autoestima. Y me dice ella. Pues a mí no me la ha dado. Y yo. ¿Cómo que no te la ha dado? Digo. Estar solo. Poder valerse. Saber que uno puede tirar adelante solo. Sin necesidad de ayuda de nadie. Digo. Da autoestima. Dice. Dice. No. No me la ha dado. Entonces pensé y le dije. ¿Me estás hablando de autoestima por físico? Le dice. Sí. Efectivamente. Y le dije. Tú ves mi canal. Tú ves mis vídeos. Que sí que los ve. Que sí. Que sí que los veo. Que es verdad. Que tú siempre dices que la autoestima poco tiene que ver con el físico. No nada. Pero muy poco. La mayor parte de la autoestima es emocional. Por eso la gente adelgaza o se opera. Y después de adelgazar y operarse. Ven que todavía no tienen autoestima. Y entonces pensó. Vale. Sí. Tiene razón. Estaba hablando solo de autoestima por el físico. Es viernes 1 de septiembre. Es el último viernes que voy a estar sola. No salgo de fiesta. Ni he quedado con nadie. Estoy con una ansiedad. Que me muero. Que me muero. Y creo que voy a caer. Creo que voy a caer. Porque me estoy autoengañando. Es que encima. Os he subido el vídeo. De hoy viernes. Que era el de. ¿Cuál era? Así. El de la analítica de sangre. Y estoy en 92 con 2. Con lo cual. Solo me faltan 200 gramos. Para el objetivo. Del mes. Solo me faltan 200 gramos. Y ahora voy a picar. Pues eso. Que me estoy engañando. Estoy diciendo. Venga que ya casi estás en el objetivo. Venga que es la despedida del verano. Venga que es el último viernes que estás sola. Y no te has ido de fiesta ni nada. Y no has quedado con nadie. Venga que mañana trabajas. O sea. Todo en plan autoengañándome. Porque lo que tengo es pura adicción. A la comida. El trastorno por al atracón. Y ya está. Es que no hay excusas. Pero es que quiero algo. Joder. No me está sirviendo grabármelo hoy. No me está ayudando el grabármelo. A medias. Mira el perro. ¿Qué? No tienes problemas tú. ¿Verdad? A ti te da todo igual. Ay pobrecito. Porque claro. Me pediría un bocadillo. De abajo. Un bocadillo de pechuga. Y ya está. Pero claro. Es que no quiero un bocadillo de pechuga. Es que quiero un bocadillo de pechuga. Quiero croquetas. Quiero ensaladilla rosa. Quiero algo dulce. Quiero un helado. O dos helados. Y quiero hincharme. Que es el atracón. ¿Qué hago? Es que además luego lo vais a ver. Que es ya el vídeo. Será el vídeo que ponga el viernes. Y... El peso. Estoy aquí dándole mogollón de vueltas. Y luego la cuestión no es esa. La cuestión es... Que vale. Esta noche me pego ahí la cena padre. Pero... Eso va a hacer que entre en brote. Y que mañana otra vez. Y que he pasado otra vez. Y que me tire varios días. Como me pasa a veces. Que me tiro varios días zampando. Ay señor. Porque además sé que esto no me quita la ansiedad. Esto me quita la ansiedad en el momento en que estoy comiendo. O en el momento en que estoy hinchada. Una vez que hago la digestión. La ansiedad vuelve. ¿Qué pose más bella? Ahora que estoy mirando. ¿Qué pose más atractiva tengo aquí tumbada? Esto es muy difícil. Muy difícil. Y es que son ya 15 meses. Y esto es muy difícil. Pero qué más da que sean 15 meses o que no sean 15 meses. Y esto es para siempre. Esto es para siempre. ¿Me doy de cabezazos con la pared? ¿Qué hago? ¿Me doy de cabezazos con la pared? Me daría de cabezazos con la pared si pudiera. Si me sirviera para ayudarme. ¡Jolín! ¡Qué situación! He pensado hasta en bajar y decirle a la del bar. No me des nada, te pida lo que te pida. No me sirvas. Hay ludópatas que hay en los casinos y en los sitios así de juego. Hay una lista para los ludópatas para que no les dejen entrar. Pues estoy por decirle a la del bar que no me sirva. Aunque le pida algo. Pobre mujer. Vaya compromiso. Pero es que qué más da. Si no me sirve me voy a coger el coche. Porque ya tengo el coche que me han dejado. Que me dejan para ir a trabajar. Tengo el coche y me voy a McDonald's a comprarme algo. O aunque no tuviera el coche, llamaría por teléfono y pediría algo para llevar. Me he llamado a todos los restaurantes de Alicante a decirles Si os llamo por teléfono no me sirváis nada. Es que no puede ser, Dios mío. Pues mientras que me estaba grabando no me estaba ayudando de nada. Pero me he puesto a ver lo que acabo de grabar. Y parece que se me ha pasado un poco. Parece que me ha servido el verme. Y el imaginarme a vosotros y a vosotras que me estáis viendo y que estáis diciendo ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Tú puedes! Estoy más tranquila. Creo que no voy a caer. Y haters que me estéis viendo. No hace falta que lo digáis. Me lo digo yo sola. En esta sensual pose. ¡Oh! ¡Hola cariño! En esta sensual pose parezco llava. Es de la guerra de las galaxias. Mirad esto. ¡Oye! ¿Pero esto qué? ¡Lola! ¡Lolita! ¡Ay cariño! ¡Qué bonita eres! Pues eso. Ya va. He estado pensando también que algunos podéis pensar que digo que estoy igualmente bien sola que acompañada. Igual de a gusto y de contenta y de feliz. Porque quizá sé que solo va a ser un mes y que luego mi pareja va a volver. Y es posible que sea así. Pero claro. Luego pienso. La chica que me lo dijo al principio de este mes. Que me dijo. ¿Qué vas a hacer? No te encontrarás. ¿Qué va a ser de ti? Ella sabía que solo era para un mes. Y la vecina que hace poco me dijo lo mismo. Me preguntó que qué tal estaba sola. Y le dije que muy bien y muy a gusto. Y me dijo. Venga, venga. Que no se está bien sola. Que a mí no me gusta estar sola. Ella también sabe que solo es para un mes. Podrían decir. Claro, es normal. Porque estás un mes. Pero luego sabes que vuelve. No, no. Ellas ya estaban con. No es posible. No es posible que puedas estar. Buenos días. Me acabo de duchar. Y no me he secado el pelo porque ha vuelto el calor. Y no voy a usar el secador para ponerme a sudar otra vez. Además es que ya me habéis visto de todas las maneras. Pues con el pelo mojado. Pues ya está. Con el pelo mojado. Os dejo con las tentaciones de la semana. Es sábado 2 de septiembre. Y si a falta de bizcocho. Por si no hay suficiente. Porras. Y churros. Es domingo 3 de septiembre. Y mirad. Que comes mal, tía. Y estamos de cumpleaños. Y mirad. Pero es que. Pero es que. O sea. Esto es un rascacielos de tarta. Es tipo Strudel. Esto es un rascacielos. Y aquí tenemos a una chica sana. Mirad lo que tiene. En esta chica sana. ¿Has visto? Y no está a dieta. Y no está a dieta. Pero así está de estupenda. Gracias. Es lunes 4 de septiembre. Como podéis ver aquí. Y yo estoy ya. A ver qué cojo. Me voy a coger el gazpacho. Y medallón de merluza. Yo en mi línea llego tarde a la ensalada. Ya. Ya está empezada. Ya está empezada. De primero el gazpacho. Y en este sitio como siempre me ponen los tropezones dentro. Ahora los sacaré para afuera. El pan frito. Segundo merluza la vasca. Y después de meloncito. Mirad lo que se ve por ahí. Sigue siendo lunes 4 de septiembre. Y ahora me voy a cenar a casa de una amiga con más amigos. Y nos vamos a hacer una cena misteriosa o cena de asesinato. Que yo nunca he estado en ninguna. No sé si lo conoceréis. Que es que es como un tipo de juego de rol. Que mientras que estás cenando. Pues cada uno es un personaje. Y hay un asesino. Y tienes que descubrir quién es el asesino. Y nada. Cada uno va a aportar varias cosas. Y yo me he hecho ya la cena que me voy a llevar. Que os voy a enseñar ahora mismo. Mirad. Me he hecho 300 gramos de espárragos a la plancha. Dos huevos duros. Y 25 almendras como hidrato. Y piña de postre en su jugo. Esta es mi cena de esta noche. Mirad. Ya estoy aquí. En la cena. Y estos son los sobres. Y es un sobre para cada invitado. Y yo soy Molly. Yo soy Molly. Esta soy yo. Y luego está aquí. La pista. La pista secreta del informe policial. Bueno. Cuánta comida. Mirad cuánta comida. Si es que no me da la cámara para tanta comida. Mirad qué hojaldre han hecho relleno. Mirad qué bicharraco hay aquí. ¿Qué te parece? Es que hay en barranina. ¿Qué te parece? Casi la tarta. Casi ostenta. Ay, la tarta. Pues esto falta la pizza y todo. Mirad qué chulo. Y que hasta el final no sabemos quién es el asesino. Ni el asesino sabe quién es el asesino hasta el final. Y son cuatro actos. Y tenemos que votar después de cada acto quién pensamos que es el asesino, ¿no? ¿Qué te parece? Ya ha llegado la pizza. Porque como no había comida suficiente, pues tiene que llegar la pizza. Mirad la tarta. Pone asesino. Esta es la tarta. Está un poco destrozada. Qué pena. Porque es más bien como una tarta flan. ¿No? De ato. Cuajada. Cuajada. ¿Por qué? ¿Por qué se queda? ¿Está buena? No lo comprendo. ¿Está rica? Está muy buena. ¿Está buena? ¿Sí? Como no había suficiente, ya... Mira. Y ahora toca pesarse. Vamos allá. Esta semana no he perdido nada. Me he quedado igual. 92,2. A 200 gramos. Me he quedado a 200 gramos del objetivo. Me lo vais a permitir. Me lo vais a dar por bueno, ¿verdad? Venga, dádmelo por bueno. Que ya habéis visto lo que he sufrido. Que he sufrido... Que su... Oye, el viernes ese lo pasé fatal. Lo pasé fatal. Uf. Que he sufrido mucho. Dádmelo por bueno. Objetivo cumplido. Aunque falten 200 gramos. Voy a daros el completo resumen. Mirad la chuleta que la tengo aquí. Pues eso. Esta semana no he perdido nada. Ah, por cierto. Y además llevo 10 semanas. Sin perder nada. 10 semanas. Desde finales de junio. Que os acordáis que fue en hogueras. Que os dejo el vídeo arriba. Que había engordado después de hogueras. 6 kilos engordé. Pues desde esas hogueras que fue la última vez que engordé. Hasta ahora he perdido 10 en verano. Lo que es todo el verano. De 102 que me puse otra vez. Hasta ahora 92. 10 kilos. En un verano movido y de salidas. No me digáis. Oye. Mi esfuerzo. Que cuesta mucho. Y que lo sabéis. Que cuesta mucho. Bueno. Resumen. Eso. En este mes. 1 kilo 800 menos. Y en total. En los 15 meses. Que llevo de dieta. 32 kilos. Y 400 gramos menos. Y he bajado. Casi. Casi. 9 con 9. 10 puntos. De índice de masa corporal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que me tenéis en mis redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram. Que tenéis los enlaces abajo. En la cajita de información. Si os ha gustado este canal. Y me queréis apoyar. Podéis suscribiros en el botón rojo de abajo. Donde pone suscribirse. O en la bolita que os dejo aquí al lado. Hasta el próximo vídeo.